Arturo Calderón Sánchez tomó protesta ante el Congreso de Michoacán como presidente del Consejo Municipal de Tancítaro, en sustitución de Gustavo Sánchez Cervantes, quien al igual que el concejal de Agricultura Rafael Equigua Cervantes, fueran asesinados el pasado 27 de septiembre. También rindieron protesta los dos nuevos concejales, Margarita Sánchez Sánchez y Salvador Gaón Abusio. A sus 59 años de edad, quien fuera designado como concejal de Obras Públicas de Tancítaro, junto con los dos fallecidos hace casi un año, señaló que lo que le llevó a aceptar el nombramiento fue la necesidad de mejorar su municipio. Nosotros somos unas personas humildes que queremos sacar adelante el municipio. Hemos platicado con los compañeros y yo creo que vamos a hacer un buen equipo para sacar adelante el municipio. Sin querer ahondar sobre la situación que vive su municipio desde hace varios años, el nuevo presidente del Consejo señaló que la seguridad de Tancítaro seguirá a cargo del Ejército y las policías estatales. Yo creo que se va a continuar igual como está todo. Yo creo que tenemos que hablar con el secretario de Gobernación para que nos brinde su apoyo y poder sacar adelante todo. Durante su encuentro con los medios de comunicación, Arturo Calderón no negó tener miedo pero dijo confiar en que todo saldrá bien. Pues esto yo creo que es donde quiera, vamos a tratar de hacerlo bien para que todo salga bien. Con la designación de los dos nuevos concejales y el nombramiento del presidente, quedó conformado con siete integrantes el Consejo Municipal que gobernará Tancítaro hasta noviembre de 2011. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.